¿Eres mandarina en casa? No es casado, pero bueno, en todo caso... Primero, pero antes de eso, ¿qué es su mandarina para ustedes? ¿O mandilón que le dicen en otras partes? Claro, que te tienes sin vida, que no te dejas salir con los amigos, no te dejas hacer nada, no te dejas... Nada, nada que tienes que estar ahí pendiente. ¿Por qué pocholo has dicho tú? ¿Es pocholo, mandarina o mandilón? Hay una canción que se llama pocholo, mandarina o mandilón, ¿lo has escuchado o no? Sí, sí, sí. Yo tengo ahí mis amigos pocholos, no para ustedes, dedicados al programa. Los reglíos quinteros. Bien que no los has invitado a sus amigos. Bueno, los de mi época también, la mayoría son pocholos. Bien que no los has invitado a sus amigos, porque ahorita se vienen puestos a llorar. Y conocemos hartos, ¿no? A su lado. Son muy pocholos, pero ¿qué es para ti ese concepto? ¿Qué es? ¿Qué concepto? Porque hay que aclararlo. Es cuando la mujer te tiene de los... ¿De qué? ¿De qué? No entiendo. Claro, de los pinotos. No, pero di, 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 di. Estamos en una ley de protección a la minera. Claro, no, cuando la mujer te tiene de los huevos no te dejas hacer nada, ¿no? No te dejas hacer nada. ¿Más bien? Tienes que hacer todo, más bien. No, mamá. Tienes que planchar, tienes que lavar, tienes que hacer todo. Claro, no, pero yo me refiero. Claro. Cuando quedas cómico con tus amigos es para ir una salida pasado entre amigos y te dicen que no. Y al momento previo te llaman. ¿Estás como ese, no? Te estoy vendiendo a un amigo, te llaman y te dicen, no, es que sabes qué, mi hija se ha enfermado de último momento y no voy a poder ir. Así, cuando se mandan esas. Se me ha acumulado en el canastón de repasión. A tus manos, yo voy a hacer este. Dominado. Ah, dominado.